Expertos en seguridad y emergencia se dan cita estos días en las jornadas de tecnología del 112 Canarias. Los avances tecnológicos son claves para mejorar la atención de todos en caso de que surjan emergencias. ¿Y cómo poner en marcha esas herramientas o cómo impedir un ciberataque de una central eléctrica? Esas son algunas de las temáticas que se han tratado este miércoles en Tenerife. Plataformas, drones o aplicaciones digitales son algunos de los avances tecnológicos a los que los servicios públicos recurren para mejorar la atención al ciudadano en situaciones de emergencia. Una apuesta que ha convertido a Canarias en referencia y punto de encuentro para el sector. Se ha ido avanzando mucho en cada isla desde que se empieza a entender que la gestión de las emergencias tiene que hacerse de una manera coordinada desde que nace el 112. Proyectos innovadores como el del Cabildo de la Palma en el ámbito meteorológico o la prevención de incendios forestales. Han puesto en marcha un proyecto, una plataforma a la hora de gestionar todos los parámetros meteorológicos que se mueven en torno a los incendios forestales para a tiempo real tener esos parámetros y mejorar de alguna forma la gestión de los incendios. También problemas a nivel mundial, por ejemplo, cómo impedir un severataque a una estación eléctrica. Lo que hacemos son una serie de ejercicios que basándonos en la realidad, lo que tenemos en la realidad, de una manera simulada pero lo más cercano posible a lo que existe, a todos los sistemas que existen en la realidad, bueno pues para entrenar a todas las naciones en cómo saberse defender de una manera completamente activa. Gestiones ante una situación de crisis que salvan vidas. Gracias.